Bienvenidos otra vez a otro capítulo de Bendito After School. Después de una pausita, porque tuvimos unos días un poquito complicados con los festivos y unos concertos que fuimos y el tour de galerías y estudios de artistas que estuvo impresionante, luego ya les contaremos de eso. Y además, pues les contamos también que este es un episodio que estamos volviendo a grabar porque el primero nos salió un poquito... Pues no con la vibra que queríamos. No con la vibra que queríamos, porque pues hoy vamos a hablar de un tema que puede sonar un poquito como regañetas, y digamos, son como muchos errores que vemos muy frecuentemente en los artistas, pero pues que es una parte muy importante. Hay una cosa que yo digo, que igual y puede ser debatible y pues muy controversial, que ser artista, o sea, hacer arte es solamente la quinta parte de ser artista, ¿no? Que es algo que uno tiene muy claro, digamos, por ejemplo, con los cantantes, ¿no? Todos cantamos en la ducha, podemos tener voz bonita o voz fea, no importa, y cantamos, pero pues uno como que asuma que los cantantes son los que están en los conciertos, los que hacen videos, los que firman con disqueras, los que, ¿no? A diferentes niveles, o sea, pero que es, digamos, como un nivel de compromiso, ¿no? Y de tal hacha también, que va más allá de la producción o de tener talento o dedicarse, digamos, como mucho a la parte, digamos, como práctica. En el caso de cantar, pues uno puede cantar todo el día, pero como que uno asume que el cantante es el que, es el, digamos, como el profesional, pues, que está ahí haciendo eso. Entonces, un poquito pasa eso con el arte. Y en los otros capítulos, o sea, digo que es la quinta parte porque está la parte de la historia, ¿no? Conocer la historia, y hablamos en un capítulo sobre tener, digamos, claros los referentes. Es el que tiene, digamos, está en control de su estudio, es decir, tanto de su producción como de sus materiales, su montaje, sus herramientas, sus procesos, ¿no? Bueno, también está el que está, también está esta parte, digamos, como estar en control de conocer el medio, ir a las galerías, a los espacios, a los espacios alternativos, a los museos, en fin. Que también, de hecho, tenemos otro capítulo por ahí sobre la escena cultural en México. Y hay uno del que, bueno, también no hemos hablado de mercado, pero otro día hablamos de eso, pero hay uno muy importante que son las prácticas laborales. Que eso va desde la imagen del artista, ¿no? O sea, cómo cuidar la imagen, ¿no? Pero también tiene que ver con respetar protocolos, con entender, digamos, desligar la parte emocional con el tema de las relaciones públicas, ¿no? Y las relaciones que vamos haciendo, pues, lo que en otros medios está muy claro como el networking, ¿no? Ser profesional, ¿no? Sí. Entonces, las prácticas laborales, es muy importante. Y va para, o sea, la idea, digamos, como del video, no es decirles todo lo que no tienen que hacer o lo que está, digamos, como lo que está mal, sino también un poquito como relajarlos, ¿no? En el sentido que, o sea, eso, que no hay que tomarse de manera emocional o personal, pues, muchas cosas que tienen que ver, pues, simplemente como con el campo profesional, como me desenvuelvo, digamos, ¿no? Sí, yo pienso que podemos empezar diciendo lo que sí está bien, ¿no? O sea, creo yo que muchos artistas que están teniendo ahorita mucho éxito, que de hecho alcanzamos a ver hace, no sé, ya 10, 15 años, que estaban muy chavitos apenas así como empezando sus carreras, y que ahorita les está yendo espectacularmente bien, como tomar ese como el modelo, ¿no? O sea, gente que ha sido muy profesional en su trato con otras personas, gente que ha estado muy enfocada en su trabajo, gente que es muy ordenada también en cómo documentar sus obras, cómo subirlas en sus redes, en sus páginas, cómo comportarse también, y esto es, olvídense, no hay así como un manual del comportamiento del artista, no hay más como decir que son personas que irradian como buena energía, que son amables, que no andan, por decirlo así, como generando ahí rencillas entre unas y otras personas, o sea, esta cosa que nos parece a Cata y a mí que es muy importante, y que son personas que están ahí ahorita ya, después de 10, 15 años, y que están pues teniendo muchísimo éxito, justamente por eso, ¿no? Entonces, lamentablemente siempre hay como el otro lado de la moneda, un poquito también desbancando la idea del artista como el infante terrible, ¿no? Como Arthur Rambo en Francia en primera mitad del siglo XX, ¿no? Que eran los que andaban en la fiesta y se andaban borrachando y metiéndose todo lo que podían, este, pues en otra época a lo mejor eso funcionó, ¿no? Y los infantes terribles, pues eso era, ¿no? Pues sí, es como, era parte, digamos, como de la época, ¿no? Sí, acá en México, cuyo ruelas y todo, o sea, una época padrísima, ¿no? Sin embargo, eso ha sido... Era como un baño accesible, sí. Sin embargo, pues los tiempos han cambiado, o sea, el modelo del artista, a pesar de que muchas personas de la sociedad lo siguen identificando, ¿no? Con este tipo de personalidades complicadas, ¿no? El esquema actual implica, pues, otro tipo de comportamiento, otro tipo de cosas, ¿no? Gente muy, como comentaba hace ratito, gente como con otra actitud y gente que son, pues, completamente profesionales, ¿no? Sí. Si te parece, igual podemos ir empezando como, o sea, como con casos específicos. Digamos, por ejemplo, en este tema de la fiesta, ¿no? Bueno, hay que entender, digamos, por ejemplo, que en las inauguraciones, ¿no? O estas reuniones, digamos, donde un artistoc, un simposio, la inauguración, la fiesta de la clausura de una feria, este tipo de cosas, ahorita que la gente ya se empieza a preparar, pues, para las ferias, albácel y todo el rollo, este... O sea, chévere, o sea, emborrachense todo lo que quieran, pues, con sus amigos, pero entiendan que, o sea, que puede ser perjudicial, digamos, para su carrera, ¿no? Como no medir cuándo es fiesta con amigos y cuándo es un evento profesional, o sea, que hace parte, digamos, como de esa labor, o sea, del trabajo, de la talacha de la que hablaba, ¿no? O sea, esto no es una cosa inmoralina de, no se emborrachen, ¿no? No, no, pásensela bien, disfrútenla, pero... Pásensela rico con sus amigos, pero entiendan, o sea, hablábamos, digamos, por ejemplo, que había, o sea, hace 10, 15 años, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a México había muchos artistas que estaban, o sea, eran las promesas, o sea, eran... O sea, iban derecho, pues, al éxito. Y justo por la fiesta, por así, pues, pues uno borracho a veces dice lo que no tiene que decir, o se puede malinterpretar algo que uno dice, y entonces muchos de esas promesas se quedaron por el camino justamente porque ya, este... Sí, porque uno siempre los veía en las inauguraciones por ahí untados en la pared. Bueno, la verdad es que también de repente es el mismo grupo, porque si estamos desenvolviéndonos en un determinado ámbito, en determinado contexto, pues resulta que de repente con los que estuvimos en una inauguración, pues también son nuestros amigos y nos vamos de fiesta y en una casa de alguien, está bien ahí, pues pásense de bien, sí, pero lo que dice Cata ahí coincido completamente. En la inauguración de la feria, en la fiesta donde... Donde está el cóctel, donde están invitando una galería a un curador y se lo están presentando a todo mundo, pues ahí sí hay que cuidarlo, ¿no? Insisto, no es nada moralino, como dice Cata, pero pues hay dos o tres ejemplos que nos da mucha pena, porque era gente que conocíamos y que tenía un talento espectacular, y que pasan y pasan y pasan los años, y los de su generación ya están teniendo unos alcances brutales, y ellos se andan todavía ahí perdidos en una inauguración, nada más buscando trago, ¿no? Claro, no, o de pronto ya agarraron la onda, pero pues perdieron mucho tiempo, y no sé, seguramente se habrán peleado con varias personas y tal. Otra, digamos, como de las prácticas laborales, por ejemplo, que a veces están en riesgos como en las inauguraciones, ¿no? Cuando uno está haciendo un proyecto muy grande y tal, a veces pues es inevitable el tema del estrés, ¿no? Y a veces uno está muy clavado, ¿no? Uno tiene, digamos, como artista, pues una idea muy clara de cómo quiere las cosas y cómo quiere que salgan, y también están, digamos, como muy sensibles a ciertas cosas, y entonces de repente terminan peleando con todo el mundo en cada inauguración. Entonces, de hecho, hay una cosa, digamos, como unos factores que uno puede, digamos, como tener en cuenta para hacer, digamos, como una proyección ya en términos de mercado y, digamos, como una cosa muy práctica, y es que el currículum respalda el precio, ¿no? El portafolio, tanto las herramientas, digamos, del PDF tal cual, como está diseñado y tal, así como la obra, ¿no? El cuerpo de obra, pues nos dejan ver, pues, qué tantas puertas se le van a abrir al artista, y las prácticas laborales hablan también de, o sea, de la vigencia, ¿no? O sea, si es un artista que empieza a bajar, digamos, como el número de exposiciones y tal, pues en el currículum uno empieza a ver que, pues, cada vez son menos, pues deja ver que de pronto hay problemas de ese estilo y que se pelea con todo el mundo en la fiesta o que igual en las inauguraciones termina agarrado el chongo con el curador, con los de montaje, o termina aumentándole la madre a las instituciones, o quemándolas, ¿no? Ahí hay de todo, ¿eh? La verdad es que ahí sí, no necesariamente el tener un trato rudo y descortés con los demás es una limitante para volverte famoso, lamentablemente también, y aquí no vamos a decir nombres, ¿no? por profesionalismo, pero hay varios casos de artistas importantes que se sabe que tratan pésimo a sus equipos, que tratan pésimo a los equipos de montaje de algunos museos. Yo diría que eso, pues, está feo, nada más ir dejando como ese rastro, ¿no? Más bien vayan ustedes siempre, siempre tratando bien a las personas. Suena, ya sé, como un gran cliché lo que estamos diciendo. Me acuerdo un meme que alguna vez vi en Instagram y que era, pues, si vas a generar una relación de amistad o una relación romántica con alguien, pues, primero vean cómo, este, antes de aventarse de lleno a esa relación, primero vean cómo tratan a un mesero, ¿no? Por ejemplo, en un restaurante, y eso es, eso es básico, ¿no? O sea, la gente que tiene este otro tipo de energía como mucho más positiva, pues, está muy bien, y si son así, les va a reportar cosas muy buenas en su vida profesional, ¿no? Sí, y una cosa que decíamos, pues, justo en el video anterior que sobre este tema es que sí, o sea, claro que hay artistas que les va poca madre, que son ya grandes ligas, ¿no? Y que tratan re mal a la gente, ¿no? O sea, hay casos famosos. A mí, insisto, no voy a decir nombres, pero a veces me ha tocado trabajar con artistas que obviamente con el curador o con el director del museo se portan increíble, ¿no? Y de repente darse cuenta que el equipo de montaje está completamente estresado porque voltean para acá, sonriendo así, voltean para el otro día, hay unos tiranos, ¿no? Entonces, insisto, no pasa nada, igual pueden volverse súper famosos, pero, pues, yo pienso que mientras se genera una relación así como mucho más armoniosa y más amable, pues, mejor para todos, porque luego han pasado, por suerte, la mayoría, la gran mayoría de los artistas con los que me ha tocado trabajar, es al revés, ¿no? Termina uno haciéndose súper amigo y te das cuenta de que está el gran artista comprando de las Coca-Colas al equipo de montaje, me explico, y llegan a la mañana y terminan así hasta llevándose bien, haciendo bromas. Eso es padrísimo, ¿no? Tener ese tipo de relación. Y, pues, digamos, un poco lo que digo es que sí, o sea, pero es una apuesta muy grande, o sea, necesitan primero hacerse ultra famosos, ¿no?, para, digamos, como darse esos lujos, pero yo creo que sí, o sea, la idea es ser amable. Ahora, obviamente, eso no quiere decir que uno por querido, ¿no?, y digamos como por no estresar la cosa, este, deje pasar, ¿no?, como, ay, no lo hiciste, ven, no pasa nada, ven y yo lo hago. No, o sea, es profesionalismo, pero no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de decir nombres feos, este, ¿no?, o sea, como que respetar, digamos, como esas normas básicas. Hablaba, digamos, también, este, que, por ejemplo, yo tenía una persona con la que trabajé, que es que era muy chistoso, porque, pues, siempre, o sea, me contaba de que, o sea, todos sus jefes eran terribles, que todos eran, o sea, espantosos, que, ¿no?, como que eran súper humillantes, y yo decía, ay, pobre, qué mala, siempre le tocan unos jefes pésimos, y luego me tocó trabajar con esa persona, y me di cuenta que, o sea, que era de la, o sea, súper tóxica su manera de trabajar, que, y yo decía, bueno, igual, o ya sé que uno lo atrae, o que el problema no esté. La moraleja del cuento es, trabajen en los lugares donde haya armonía y buena vibra, ¿no? Y si casualmente, si casualmente están, digo, también sabemos que no es fácil trabajar aquí en México, por ejemplo, en museos públicos, donde cada vez, cada nuevo gobierno va reduciendo más y más y más el presupuesto, y donde no hay contratos, y hay sindicatos, entonces hay unas condiciones de trabajo, pues, muy terribles, sabemos que eso puede ser en algún momento desgastante. Sin embargo, pues, sepan evaluar en qué momento y con quién ustedes hacen comentarios negativos, porque luego es muy, muy duro ver artistas, curadores y personas que están en el medio, museógrafos, que se pasan hablando mal y entonces, más allá de que tengan razón, ¿no? Este, determinados contextos de trabajo, van dejando ustedes como un halo así como de negatividad y eso, pues, tampoco está bien. Más bien hay que mantener tranquilo, este, ser así como muy relajados y esos comentarios, pues, guarden serios para, este, no sé, para sus amigos, su familia, no andar dando esa imagen, yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, es que es súper importante y sí, sabemos que, digamos, el medio del arte, yo creo que todos los medios profesionales, o sea, obviamente es el arte del que hablamos, pues, porque aquí estamos, ¿no? Pero sí sabemos y, pues, se reconoce, pues, que el medio del arte, pues, puede ser un poco hostil, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, este tipo de cosas que pasan, que a veces, o sea, porque pasan, eso sí, no hay nadie que se salve y si no les ha pasado, les va a pasar, pues, que se van a encontrar con alguien que no respetó los acuerdos, que de pronto lo saltó, que les, nos traicionó de alguna forma, ¿no? Se lo van a encontrar, ¿no? Pero si ustedes tienen, digamos, por ejemplo, un problema con alguien, ¿no? Digamos, por ejemplo, que trabajaron con un galerista, ese galerista les robó una plata o no les pagó, este, falsificó piezas, cosas terribles que no se entera, ¿no? Si ustedes, o sea, no dejen que los afecte dos veces, o sea, ya es suficiente, es la traición o pues, o esta, esta cosa horrible que les hicieron, pero si ustedes empiezan a, a quemar a esa persona, por todas partes y en redes y a decirle a todo el mundo que miren a esta persona que es una ladrona, que no sé qué, tatatatatata, con, con todos lo que están haciendo es generándose alrededor un ambiente que no es y que la gente, como, claro, pues, es que uno, o sea, es decir, pero hay que saber que hay una línea, ¿no? También si hay una situación grave hay que denunciar, ¿no? Y hay que decirlo, pero no, no en todo momento andar irradiando esa energía, Claro, no, a lo que yo voy es que si, o sea, si alguien los transó, les hizo algo, o ponen, digamos, una demanda y se van, digamos, como lo legal, pero entonces eso es una cosa que tienen que tratar entre los abogados y esa persona. Si ustedes empiezan a quemar a esa persona alrededor, terminan haciéndose un daño a ustedes porque están, digamos, dañando justamente esas prácticas laborales porque las otras personas por más de que traten de ser empáticas o digamos que les crean, ¿no? De todas formas siempre va a quedar la dudita, eso se presta para chismes y cosas que les van a afectar directamente, entonces no dejen que les afecte dos veces. Y la gente que se comporta mal, seguramente no nada más se va a comportar mal con ustedes, sino que va a ser su práctica común, entonces no va a ser necesario que ustedes me explico, la gente que opera mal, que tiene unas prácticas desleales, tranzas y así, pues solitas van generando una fama que no hace falta que ustedes entren en esa dinámica. Sí, dejen que se caigan solos y eso es algo que, pues es decir, le pasaba a todo el mundo y no sé por qué se me viene a la mente, pero me acuerdo que cuando mi chiquita, cuando nació, pues Julia que era mi primera bebé, me acuerdo que la pediatra me dijo, ¿y ya se te cayó? Y yo sé como, ¿de dónde, cómo? No, pues ya se cayó la bebé, y yo, no, obviamente no voy a dejar que se caiga, o sea, eso no me va a pasar a mí, o sea, ¿de qué estás hablando? Yo la estoy cuidando todo el tiempo y me acuerdo que un día trabajando así en el computador, la dejé como echándose la siesta y de repente, ¡pah! Y, o sea, yo no podía creer que me estuviera pasando, cosa como que de verdad, y es, a lo que voy es que es, les va a pasar, o sea, o sea, y es que, y es que de ahí uno aprende. Por cierto, Julia está bien. Sí, Julia no le pasó nada grave, pues, es decir, un chichón seguramente, pero pues ya, pero, eh, les va a pasar, pero de esas, de esas cosas también, uno aprende mucho, ¿no? Eh, hace poco, digamos, por ejemplo, tuve una, digamos, como de esas, de esos golpes, ¿no? O sea, una, una, una exócia con la que vendía arte y tal, pues, me di cuenta que me estaba saltando, o sea, que yo decía, no puedo creer, esta persona, ¿no? Que es, era mi amiga, ¿no? O sea, como uno, uno empieza, digamos, como a meterle también ahí sentimientos, y decir, pues, ¿cómo es posible que haya podido hacer eso? ¿No? Y yo tan buena gente que era, pero después, o sea, tengo dos opciones, o sea, me pongo a quemarle, decirle a todo el mundo lo mala persona que es, y así, o simplemente, pues ya, como que de alguna forma también, pues, es mejor como sentir un poquito como lástima, empezar y entender que esas personas, pues, qué mal que sus papás no los educaron bien, ¿me entiendes? Pero ya, no voy a dejar que eso dañe, digamos, como mi, mi, mi crecimiento profesional, ¿no? Este, también es darles, darles importancia, eh, darles cierta relevancia, porque pues si me afecto tanto, y si yo he hecho mi carrera, y digamos como que, bueno, no, yo específico, pero, pero si, si uno es tan importante, y entonces él le está dando tanta importancia a esa otra persona, pues entonces será que es alguien, ¿no? Entonces no los pongan en el mapa, ¿me entiendes? Entonces váyanse tranquilos, y no dejen que eso les dañe. Conocemos también muchos artistas, que se quedaron toda la vida renegando de esa, de esa tranza que les hicieron, y se hicieron un, digamos, un ambiente muy tóxico, y que entonces ya la gente no se les acerca, y obviamente también es, me imagino que para esos artistas, pues puede ser, o pues para esas personas también, puede ser muy difícil darse cuenta, o sea, esperarían que todo el mundo estuviera de su lado, pero la verdad es que nadie está de lado de nadie, o sea, es decir, esto es trabajo, esto es chamba, nadie va a agarrar el partido. Está de moda la palabra, pero hay que ser resiliente, ¿no? O sea, y hay que saber transformar ese tipo de experiencias en cosas positivas, en aprendizaje, está duro, yo sé, de repente uno vive cosas que no quisiera, ¿no? En lo profesional estoy hablando, y pues en vez de quedarnos ciclados en eso, y como comentamos antes, estarlo emanando por todos lados, pues lo mejor es decir, a ver, ya, ni modo, yo proceso, lo interiorizo, y para adelante, ¿no? Para adelante. Hay que saber transformar estas experiencias en cosas positivas, y esto es real, ¿eh? Suena como a curso de superación personal, pero de todo lo malo, lo que nos queda es un aprendizaje, ¿no? Y como decía Cata, una vez se vale dos, no, tres, ya es imposible que nos vuelva a pasar, ¿no? Entonces, transformar todas estas cosas en situaciones positivas. Sí, total, digamos, por ejemplo, esto ya, o sea, ya sé que, digamos, como de esta experiencia, pues obviamente no me vuelve a pasar. Hay otra cosa que también, digamos, a veces veo muchos artistas que están como muy clavados, y es que me copió, ¿no? Y entonces esa persona me copió, y me plagió, y entonces fue a mi estudio, y eso está horrible, puf, a mí me da una rabia ver eso, pero... No, y si pasa, está la página esta donde... Ah, sí. ¿No? Que son como claves, ¿no? Juz Jú o algo así. Buenísima página. búsquenlas. Nos damos cuenta que las piezas de los artistas que creíamos que habían hecho algo increíble, pues te ponen el que lo hizo antes, ¿no? Y son idénticas, ¿no? Entonces, hay mucho de esto, lamentablemente en el mundo del arte. Está divertida la página, está súper bien. Sí, claro, ¿no? Y a veces pasan coincidencias, y digamos eso, y ahí lo tratamos en uno de los episodios pasados, pero no se clave en eso, o sea, si alguien les copió su idea, es como, es, o sea, siéntanse bien, es como de, ah, chingón, pues ahora voy a hacer algo mejor. ¿No? Es como, que sea una excusa para inventarse una vaina más chévere todavía. ¿No? Sí. ¿Cuál otra de las prácticas? Otra de las prácticas, este, bueno, el tema de, que hice junto un poquito, como el tema de los protocolos y los precios. O sea, a veces, digamos, por ejemplo, hay artistas que, que creen que, o no, curadores, gestores, lo que sea, que hacen cosas pensando que, bueno, igual ya esta vez, porque, no sé, digamos, en el tema de los precios, ¿no? Ay, le voy a vender a esta coleccionista, sí, le voy a vender a mitad de precio, no importa, pero es que ahorita estoy ahorcado, ¿no? Este mes, y entonces, este, creen que no se van a enterar, o sea, ¿quién se va a enterar? Nadie, no, eso, todo el mundo se entera, o sea, el medio del arte es muy chiquitito, y eso siempre, siempre, siempre se entera, entonces, sí, siempre es mejor hablar las vainas, dejarlas claras, ¿no? Uy, es que esto da como para 35 videos. A ver, hay una cosa súper fuerte, ¿no? Con el tema de tratar con otros perfiles profesionales del mundo del arte, diferentes al del artista, ¿no? Está el galerista, está el curador, el director, ¿no? Este, tú sabes varios, de hecho está el libro ese donde tienes los perfiles profesionales, ¿no? Y muchas veces con el afán de tener buenas relaciones públicas y de ganar espacios, pues no se sabe también negociar para que aquello que ustedes como artistas están proponiendo tenga, se mantengan, ¿no? Pasa mucho con la situación en la que un curador invita a un artista y le dice, te invito a mi exposición que trata de este tema, ¿no? Y no tener el valor para decir, sí, muchas gracias, qué padre, si es el caso y la pieza sí entra en el discurso de la exposición, pues padrísimo. Si resulta que no, que el curador nos dice, es que mi exposición trata sobre el color negro, y nosotros de fondo sabemos que nuestras piezas tratan sobre el color blanco, muchas veces pasa que pues termina uno aceptando porque pues es un espacio, es un curador que nos está legitimando y la exposición que se va a hacer, o el proyecto que se va a hacer, pues va a quedar en mi currículo. Hay que saber como una práctica positiva, de manera muy cortés y muy cordial, saber cómo negociar ese tipo de cosas y que la, aquello que nosotros estamos proponiendo en nuestra obra se mantenga, ¿no? Esa es parte, yo creo, súper importante, como por un lado sí intentar cada vez trabajar con más personas y conocer más gente, pero saber defender esos contenidos, ¿no? Eso me parece. Otra práctica laboral que es muy importante es, o sea, o digamos una buena práctica para que implementen, ¿no? Para que tengan en cuenta, volviendo un poquito al tema del estrés durante los proyectos y tal, es que si eviten malos entendidos, y para evitar malos entendidos, lo que hay que hacer es profesionalizar los procesos, es decir, si vamos a trabajar, tú me invitas a una exposición, yo llego y tal, y todo quedó en dicho, yo te expliqué más o menos cómo era la pieza y tú más o menos entendiste, tú te estás esperando una cosa y yo voy a hacer otra, claro, cuando yo empiezo a montar la obra y empiezo a ver que de pronto tú no estás teniendo en cuenta eso que yo te dije, que para mí era súper importante, pero que tal vez tú oíste ahí como abuelo pájaro, entonces todo por escrito, o sea, con detalles, o sea, que existan manuales de montaje, que la carpeta de presentación de proyecto, el argumento curatorial, los requerimientos técnicos, el presupuesto, la lista de obra disponible, la lista de obra disponible, sino la lista de obra, con sus fichas técnicas, dónde están las piezas, o sea, que todo quede por escrito, ¿no? Y entonces así ya no va a haber malos entendidos, y entonces ya evitamos roces. No necesariamente son contratos, pueden ser como acuerdos o convenios de buena voluntad, ¿no? O sea, donde quede especificado, no necesariamente llevarlo a lo legal, claro que si de repente un museo, una fundación, si está pagando una súper exposición, pues es mejor con contrato, ¿no? Ya estamos hablando de niveles muy altos, pero para una relación de trabajo temporal, un proyecto, ya sea en una galería donde no estén representados, pero se les vayan a hacer una exposición, o en un museo, alguna muestra de una serie reciente, lo que sea, sí, yo sí recomiendo un papelito donde se especificen los alcances y los compromisos que cada quien asume, ¿no? Y los tiempos de entrega. Para que no haya sorpresas, para que no haya sorpresas, ¿no? Esto sí como, como que no lo tenemos muy interiorizado en México y América Latina, pero es una práctica súper común ya en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En todo caso, un pequeño contrato, ¿no? Eso sí. Sí, no, y sobre todo, o sea, aunque no sea el contrato, pero sea en la carpeta de presentación de proyectos, este es el proyecto, este va a ser, y tiene fechas de entrega, eso es súper importante, porque, o sea, no hay nada que desestabilice más una relación, o sea, personal y laboral y lo que sea, pero sobre todo laboral, que cumplan los tiempos de entrega, digamos, por ejemplo, yo tenía, yo trabajé con un artista, y, y, y así, o sea, me tuvo en, no, ya voy para allá, no, en cinco minutos, no, ya, es que, este, se demoró el camión, y no sé qué, y ta, 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 me dañó mi relación con unos clientes, porque entre, o sea, se tarda como tres horas en llegar, no, y al final llegó el camión y dijo, no, yo fui el que estuvo esperando al artista, este, tres horas, y el man estaba en un restaurante comiendo, o sea, si me entiendes, como, como, que uno dice, hijo, no puede ser, obviamente no vuelvo a trabajar con ese artista, por más increíble que sea, es un caso extremo, sí, pero no es el único, es decir, pero el tema de, del tiempo, hay que respetar el tiempo, o sea, ustedes pueden ser impuntuales, no, no sean impuntuales, en su vida privada, digamos, si ya sus amigos saben que ustedes siempre son los que llegan tarde, y no sé qué, no importa, pero sean súper, súper, súper estrictos, con la puntualidad, y los tiempos de entrega, este, en, en, para proyectos, o sea, esa idea de que el artista que entrega último momento, y no sé qué, midan sus tiempos, ahí se mide la profesionalización, o sea, lo profesional de un artista, yo creo. Sí, bueno, voy a, mientras hablamos, se me está ocurriendo otra buena práctica, a ver, el ser puntual, sí, es una gran virtud, no es Gonzalo y Cata que tienen un toque, no, para nada, o sea, es una cosa, un poquito, sí, pero, mientras que está muy bien ser puntuales, hay que bajarle al ser intensos, ok, esto es bien importante, es bien importante, que de repente queremos hacer una exposición con tal curadora, por ejemplo, y se andan encontrando en todos lados, y cada vez que pueden, oye, ya viste mi carpetita, la mandé, y así como esta cosa insistente, 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 no, las cosas agarran su propio rumbo, las bolas de nieve van creciendo solitas, ¿saben? entonces hay que bajarle a la intensidad y al hostigamiento profesional, igual por parte de los curadores hacia los artistas, igual los directores, me explico, es una cosa sumamente importante, no ser percibidos como los intensos, ¿no? eso no opera para nada bien, es mejor replegarse, trabajar, seguir mejorando la presentación, y enviarla a más personas, e intentar generar más relaciones de trabajo, pero la intensidad, híjole, es muy incómoda, ¿no? y ahí, digamos, hay otra cosa muy importante, ¿no? como el saber, que también, digamos, hablábamos de, digamos, como en el tema de la fiesta, ¿no? saber identificar, digamos, por ejemplo, si ustedes abordan a un curador en una inauguración, sí, la inauguración es parte, digamos, como de esas reuniones sociales, donde uno hace networking y lo que sea, pero hay un consejo que yo siempre les digo, como en el curso de autopromoción y portafolio, y las charlas que doy a veces, es que cuando conozcan un curador, no aborden a esa persona en ese tipo de situaciones, o sea, sean sensibles de, ahorita está, o sea, estuvo trabajando todo el día, se está tomando un vinito en la inauguración, ya no quiere seguir, digamos, como trabajando, ¿no? o sea, digamos, como más tranquilo, entonces es mejor amíguense de esa persona, hablen de, ay, los heladitos tan ricos que venden en la esquina, no sé cuál, y entonces, después de la inauguración, le escriben, ¿qué hubo? ¿cómo estás? Oye, me quedé pensando en los heladitos, vamos y nos comemos un heladito, y luego te invito a mi taller que está ahí al lado, ese tipo de cosas funcionan mucho más, ¿no? Y luego también, por ejemplo, esto de no mezclar lo profesional con lo emocional y tal, si alguien no les escribió, si alguien, este, les pareció que un día los miró mal, o que, muy mamón que no los saludó, o alguna vaina, no se lo tomen personal, siempre es mejor dejar la puerta abierta, un, ay, qué pena, se me olvidó contestarte el mail, a, uy, qué pereza, ya viene otra vez a decirme que por qué no le escribí, que qué grosero, qué pereza, no, venga, agarre para otro lado, es preferible, siempre agarre, entonces si alguien fue súper grosero, en, en un, en un contexto, pues, personal, este, profesional, al siguiente, la siguiente vez que se lo encuentran, lo saludan de la manera más cortés, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, eso, eso, esa es buena. Esta, esta cosa también de no, este, o sea, de no, no comportarse como en una, en una línea de venderse quejando, ya lo dijimos, ¿no? Y de que si en una inauguración no me volteó a ver, este, me ignoró y ese tipo de cosas, pues recuerden que no, no vivimos en un mundo donde todos tengamos que ser amigos, todos tenemos que ser profesionales, ¿no? Entonces, como en situaciones de trabajo, ¿no? Que de repente empiezan a surgir como roces a nivel personal y entre amistades, pues no debería ocurrir, no, no debería ocurrir, pero que no se nos olvide que fundamentalmente son entornos, profesionales, no todo el tiempo de trabajo, pero todos son entornos profesionales, ¿no? Sí, y además también piensen que, pues uno nunca sabe lo que está pasando, lo que le está pasando al otro, ¿no? De pronto el otro está pensando exactamente lo mismo de uno, entonces, uno no sabe si el día que uno saludó a este man, pues, le acaban de, este, de cortar, o se le murió el perro, uno, o está estresado y no sabe comportarse, o lo que sea, digamos, pasa mucho, por ejemplo, en las inauguraciones que uno ve, digamos, como el artista que uno quiere ir a felicitar, o el curador que uno quiere ir a felicitar, porque lo hizo súper bien, pero está súper estresado, y viendo a quién tiene que saludar, y a quién tiene que decirle, y entonces, obviamente, pues que uno llegue, de pronto es, es inoportuno, o que justo en la feria, cuando está cerrando un deal, uno llegue a saludar, pues como, no, espérate tantito, que estoy en esto, entonces, hay que ser un poquito sensibles, y no quedarse, digamos, como con esas. Y hay que saber entender, en qué momento, qué cosas pueden ocurrir, y no, tú siempre lo dices, ¿no? Si ustedes son artistas, y tienen su carpeta, y quieren acercarse con un galerista, que normalmente es inalcanzable, porque uno está, o ande de viaje, o es dificilísimo, llegar y tocar la puerta, y que nos atienda, entonces piensen, ah, pues me voy a Sonamaco, y lo agarro ahí, ¿no? Y les entrego mi carpeta, ahí, no, no hagan eso, porque les va, les va a resultar completamente al revés. Ese es el momento, donde están los galeristas, y los curadores, como más enfocados, trabajando, y de repente, les llegan montones de artistas, a quererse presentar, no, no es ahí. Es total, porque es que, o sea, pónganse también, en el zapato, en los zapatos del otro. O sea, el galerista está tratando de recuperar una inversión de 60 mil dólares, 100 mil dólares, o más, ¿no? En cinco días, en cuatro días. y obviamente, ustedes no son los únicos artistas que llegan ahí a entregarle portafolio, ¿no? O sea, llegan un montón de, 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 pues, o sea, sí, de, de personas, digamos, como muy ingenuas, que piensan que los galeristas pagan 100 mil dólares para ver qué artista descubren, ¿no? hay diferentes foros, ¿no? O sea, entonces, hay que buscar, eso es, es para otro día, es un tema, ¿no? Pero hay que saber, hay que saber cómo ir construyendo despacio los caminos para llegar a las personas, sin ser percibidos como intensos, sin ser inoportunos, ¿no? Esa es la cosa. Pero ser efectivos, ¿no? O sea, porque realmente se puede llegarle al curador, al galerista, al director, nada más no así de intempestivo y así, a la, a la, a la brava, ¿no? No. Hay que entender un poquito cómo funcionan las cosas y ponerse en los zapatos del otro antes de, antes de estresarse o antes de frustrarse o de guardar rencores. Digamos, por ejemplo, o sea, básicamente, el, o sea, una de las conclusiones, digamos, de este, de este video, es que, no se tomen nada personal y no estén hablando mal, o sea, de la gente, del que los miro mal, del que no, del que les robó, del que los transó, o sea, no se generen ustedes un, una, una, una ahorita, pues, un, un ambientito tóxico, ¿no? Porque, porque, porque se están metiendo el pie. Por ejemplo, me pasa, me ha pasado muchas veces que a veces voy a visitar artistas a sus estudios y se les va media hora en decir, no, es que, es, invité a no sé quién y no vino, y es que el otro día no sé qué y tal, y, y es como, no, no hagan eso. Bueno, a ver, ya, ya moraleja, porque igual también ya estamos excediendo, la moraleja del cuento es, disfruten del viaje, sí, o sea, está padrísimo dedicarse al arte, está genial ir construyendo relaciones y, este, situaciones de profesionalismo entre unos y otros perfiles, entonces, disfrútenlo, este, intenten de repente ser sensibles, intuitivos, en qué momento sí, en qué momento no, determinada cosa que hagamos o podamos hacer, este, pueda funcionar o no, entonces, nada más sepan sintonizar, ¿no? O sea, están como muy atentos a este tipo de cosas, y manténgase siempre con una imagen positiva y amable y profesional, ¿no? Esa es la gran moraleja. Más allá de, como un consejo para que sean mejores personas, o sea, más allá de eso, o sea, piensen, si quieren, de la manera más fría, y piensen que esto es plata, o sea, piensen que eso, o sea, las prácticas laborales se traducen a plata, si lo quieren ver así, ¿me entienden? Bueno, o, o legitimación, o prestigio, claro, pero, o sea, es decir, o sea, para tener, digamos, como un camino, una carrera larga, ¿no? Para que tenga vigencia su trabajo, ¿no? Cuiden esto, o sea, y no es, no son consejos, este, para ser mejores personas, es un consejo para ser mejores profesionales, o sea, dividan bien lo personal de lo laboral, pónganse en los zapatos del otro, profesionalicen cada paso de su proceso, todas las carpetas, que todo quede por escrito, eviten malos entendidos, respeten los protocolos que existen, o sea, es decir, y no es por, por una cosa, es no borrar, o sea, es que hay protocolos y tiene que haberlos, es puro sentido común, o sea, este video lo que busca es nada más, encontrar como el sentido común, ¿no? en qué momento nos podemos comportar bien o mal, en determinada situación, con el objetivo a mediano y largo plazo, desde nuestra carrera profesional, ¿no? en el mundo del arte, nada más. el mundo del arte puede ser un poco hostil, ¿no? pero también depende de ustedes cómo lo vayan, que les valga, madre, ¿no? o sea, ustedes sigan para adelante, no dejen que, no dejen que las cosas malas que puedan suceder, ustedes son los que los cargan, hay una frase que me encanta que es, la arepa no engorda, el que engorda es uno, ¿no? entonces, uno es el que decide, si esas cosas malas que suceden, o esas cosas que no, con las que no estamos, digamos, como contentos, este, nos van a afectar, o nos van a ayudar para hacer, para crecer, y para sacarle provecho, entonces, pónganse las pilas, listo, ese fue, así cerramos, nos vemos en el próximo, bye, bye.